Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Anita, este es el canal de Eri Pils y por fin digo bien mi saludo, que en el vídeo anterior no lo dije bien, dije yo anda como estuve un mes sin grabar, pues ya se me olvidó, ya se me había olvidado digo, como no llevo ciento y pico vídeos ya hechos todos los días diciendo lo mismo pues, eh... voy y lo digo mal, es que ator al gati, por eso he mirado para allá bueno, en el vídeo digo, ay, este gallo, es que de la noche estuve de fiesta y ya lavo bueno, que en el vídeo de hoy os voy a enseñar un unboxing de Zara y diréis, bien jo de ropa, pero no Amancio ha sacado maquillaje y como nunca había hecho así como en primeras impresiones o probando maquillaje pues he dicho, venga, pues esta vez lo voy a hacer así que bueno, hice un pedidito a Zara de maquillaje bueno, también pedí ropa, pero eso es una parte y, eh... pues aquí es vale, os cuento eh... Zara ha sacado una línea de maquillaje bueno, ya había otras tiendas de Inditex tipo Bershka, por ejemplo o Pull&Bear, creo y no sé si hay alguna más Estradigarius puede ser que también tenga, creo que sí bueno, que hay varias que ya tienen cosas de maquillaje pero es verdad que tampoco he probado nunca nada de esas tiendas pero bueno, de Zara, como me gusta tanto Zara la ropa bueno, ropa y accesorios, pues he dicho voy a ver qué tal el maquillaje entonces, bueno, os cuento un poco el maquillaje solo lo tienen en la web cosa que, eh... para mí es una mierda porque no lo puedes probar no puedes swatchear y es verdad que en la web hay muchas chicas que tienen bueno, modelos que llevan los labiales o sea, solo ha sacado labiales en la web sí que hay modelos con los labiales probados y lo puedes ver más o menos pero yo qué sé no es lo mismo que vayas tú lo pruebes la textura, cómo queda cuánto aguanta y el color así en vivo y en directo entonces para mí eso es un... una mierda porque lo pides un poco a ciegas de hecho, vais a ver que me he pedido solo uno de cada porque digo, joe, igual es un mojón y no me voy a pedir tampoco aquí a lo loco aunque los colores en la web parecían muy bonitos el paquete viene así como los de Zara de ropa con el papelillo este a ver, he hecho trampa porque el otro día me puse uno que... si me seguís por Instagram os dije que se había convertido en mi rojo favorito porque es que es una pasada bueno, ahora os contaré pero bueno, el resto sí que no los he abierto y me venían en dos paquetitos así de papelillo me pedí ya os digo que esto sí que no lo he abierto no lo he visto me pedí este que creo que es un labial líquido por el... o sea, por el tamaño de la caja creo que es el líquido que no me acuerdo bueno, los colores no tienen nombre o sea, van... con número este es el M06 bueno, os lo dejaré seguramente por aquí si me da tiempo por dentro del packaging es azul marino es como el labial que ya he probado y es así esta textura no sé, como la tapa de los de Nars que en realidad es como... no sé, como suave como aterciopelada pero esto coge una de mierda así que bonito es pero ya os digo que es todo seguramente en cuanto lo toques tiene un pincel un poco raro porque es planito y en forma así como de flechita este vídeo además me parece muy útil porque así por lo menos veis los colores como me quedan a mí y yo que sé ya es algo más que verlo en la web sé que no es como verlo en vivo y en directo y probarlo en vosotras mismas pero bueno a ver si os gusta el tono es como un tono así fucsia muy bonito lo tengo aquí en el espejo si me veis que miro un poco para abajo es que tengo aquí en el espejo porque no me voy a pintar a ciegas claro igual ahora me pinto un poco mal porque voy a hacerlo un poco rápido mmm es un color muy bonito pensaba que iba a ser como más fucsia así más chicle mmm es como un rojo frambuesa es muy bonito como veis tengo pielecillas en los labios porque los tengo fatal mis labios son más secos que la mojama ah el aplicador no está mal porque es como flexible no sé si lo podéis ver pero es como que muy flexible está bien esos son de los labiales de estos líquidos que luego se quedan fijos y mates que vamos a ver si se queda fijo de verdad parece que sí parece que está secando y no tiene pinta de que se vaya a mover bueno pues primer labial aplicado me parece un tono muy bonito es bastante seco o sea bueno me gusta porque cubre bien seca bien pero es verdad que cuando te lo estás echando como que ya se empieza a secar o sea normalmente estos que son líquidos al principio están súper líquidos y luego se secan de repente este es como que se ha ido secando ya mientras te lo echabas y el precio se está muy bien vale 7,95 o sea es un labial low cost y si de verdad dura me parece un color precioso y que merece mucho la pena ya os digo se ha secado como de repente pero no se ha llegado a secar mucho de de hecho igual transfiere un poco no lo sé ¿veis? es como que no se ha secado de momento entero voy a dejarlo un poquito más a ver si seca de momento transfiere un pelín porque es como que todavía no lo tengo seco seco del todo alguien no se ha traído las toallitas me voy a tener que levantar como siempre soy lo peor mira que bonito este ay es que mancio lo que doy bueno ya ha pasado un rato ahora si que lo noto ya como seco de verdad a ver ha pasado un minutillo que estaba mirando con la cosa en el móvil tampoco penséis pero bueno vamos a ver la prueba definitiva a ver se sigue transfiriendo un pelín casi nada casi nada pero no se queda limpio limpio cuando das el beso también es verdad que yo llevaba cacao antes entonces bueno igual es por eso pero pero lo veo un color precioso lo veo como muy cómodo pensaba que iba a cartonar más pero de momento no y y no sé me gusta mucho o sea para el precio que tiene el color es precioso o sea que le doy mi buena nota bueno esto también es importante como desmaquilla pues no se va muy mal no es de los que se quedan ahí fijos hasta la muerte que ni con un aceite se van está siendo bastante fácil quitarlo o sea que eso también punto a favor bueno ya me lo he quitado vamos a pasar con lo siguiente que me he pedido voy a abrir el otro paquetillo que me lo he cargado vale siguiente cosa este es el delineador es el L06 no L09 lleva el mismo paquetillo así en azul marino y bueno aquí viene el color que es y bueno es así como un tono burdeoso oscuro un tono marroncito no me preguntéis por qué estoy haciendo los swatches con la mano derecha cuando soy zurda así están quedando es súper súper cremoso o sea súper cremoso a ver es cremoso a la hora de aplicar pero es verdad que luego se queda muy reseco en los labios bueno pues este es el resultado ya os digo que como delineador me gusta pero para utilizarlo para todo el labio no porque definitivamente a mi se me quedan un poco resequitos a ver quizás con un poco de vaselina ahora por debajo pues se queda mejor pero así bueno ahora vamos a por el jumbo que ya os digo que tienen el mismo pagallina azul marino con las letritas doradas y el mismo pagallina terciopelado así como el otro el número es el J03 y pues vamos allá con el color que parece un color así teja o vino oscuro vale este es súper súper cremoso mmmm es súper cremoso o sea después de el lápiz que era súper seco vale y este tiene de precio 7,95 vale que queréis que os diga este es mi favorito de momento o sea deja una textura súper cremosa muy cómoda en la piel bueno la piel en el labio parece más que nada un bálsamo labial el tono es súper bonito y deja así un tono un brillito como en los labios súper jugosos y no sé me gusta un montón tanto el color como todo transferir transfiere ya os lo digo porque se queda como jugosito o sea que ahí está digo a ver si os vais a comer los morros con alguien pues este no pero para si para el día a día para ir muy a gusto con tus morretes pues sí y bueno vamos a por lo último que tengo que es el labial el labial o sea este ya sé que me encanta pero mira el packaging también me parece el más bonito viene en este tubito pone Zara Ultimate y el tono que es precioso pero no sé cuál es vale es el UM16 el packaging veis este ya lo tengo un poco guarrete porque ya lo he usado dos o tres días y mira ya está así un poco guardindonguillo es packaging bueno también el mismo aterciopelado azul marino lo único que aquí no tiene las letras doradas es simplemente como grabadas y lleva imán y el tono es un rojo precioso que tiene un pelo de gato pero bueno luego se lo quitaré porque si no voy a hacer un estrupicio y ya os digo que es un tono rojo precioso es un rojo que tira un poco a naranjita pero no demasiado veis o sea se desliza completamente como si fuese agua no sé tiene un olor a chuchería que te mueres o sea este cuando te lo echas te huele a chuchería que te dan ganas de comértelo huele como a nube o a besitos no sé bueno aquí os decía mirad que color de hecho el otro día cuando lo saqué en Instagram os dije que adivinaseis y muchas me dijisteis que os parecía el rubibú de MAC y de verdad se parece mucho al rubibú así que puedo decir que he encontrado mi rojo favorito vale 10 euros o sea que está muy bien bueno 9,95 a ver es el más caro de todos pero me parece que pues tanto a Pacayín como a Acabado es el que mejor queda es mi favorito o sea podría decir que el orden es este sin duda que me voy a pedir algún tono más porque había un tono así como rosa chicle súper bonito luego el jumbo luego el labial el que se queda fijo que bueno no se queda fijo del todo ya lo sabéis que ya no sé dónde lo he hecho ¿cómo se me va a perder si estoy aquí Dios? es que soy un desastre ah vale aquí digo o sea no me he movido de la cama ¿cómo se me va a perder? y por último el y por último el delineador que es el que menos me ha gustado es el que podría o sea hay muchos delineadores baratos que están como este o mejor o sea que el delineador tampoco lo recomiendo demasiado pero estos especialmente el jumbo y el labial normal los recomiendo un montón y bueno este súper cremosito dura bastante aunque no sea no es nada fijo o sea vais a ver no es un labial fijo sí que es mate pero no es fijo de estos que se quedan en otra y nada bueno decidme en comentarios que os han parecido a vosotras si os gustan los colores si os vais a animar a probarlos no sé decidme o vuestros labiales low cost favoritos que también me interesa decidme también en comentarios si os ha gustado el vídeo y queréis que haga más vídeos de este tipo de probando maquillaje de yo que sé del Mercadona de Primark de lo que sea y nada más que espero que os haya gustado el vídeo que me deis un like por favor y que nos vemos el domingo que viene bueno y que os suscribáis por aquí abajo y que nos vemos el domingo que viene con un nuevo vídeo besitos ¡Suscríbete al canal!